Hola, ¿qué tal una vez más? Bienvenidos y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal de Convocatorias México. Vamos a brindarles esta noticia tan importante. Quiero hablarles sobre las becas Benito Juárez. Padres de familia, tutores, tutoras, ¿cómo pueden descargar ustedes la cédula única? Vamos a brindarles esto con lujo de detalles, ya que es a petición de algunos comentarios de ustedes sobre cómo poder descargar la cédula única. El programa de becas Benito Juárez se encuentra en proceso de registro que beneficiará a varios estudiantes de escuelas públicas para que puedan recibir un apoyo económico de manera bimestral, con el que podrán utilizarlo de manera más conveniente para la familia y para el inscrito al programa. Para poder ser beneficiario del programa es necesario realizar un proceso en el que se debe de ingresar a dos distintas cédulas que solicita el programa, en la que es necesario primero hacer la cédula de solicitud de incorporación en línea en el que deberás de ingresar en fechas que correspondan a tu estado. Después de haber hecho el registro de la información que solicita, es necesario ingresar a la página para hacer el correspondiente llenado de información para la cédula única, el cual es el último paso para hacer la solicitud en línea del programa de becas Benito Juárez. Y estos serían los pasos que son necesarios para hacer para poder tener un registro exitoso y solo queda esperar a que se dé a conocer los nuevos estudiantes que fueron aceptados en la beca Benito Juárez. Para poder descargar la cédula única es importante que al momento de terminar el proceso de registro del ciclo escolar actual 2023-2024, es necesario al final del proceso y te saldrá la opción de descargar comprobante. Este documento tendrá datos del número de registro y la CURP, que son datos que se dan al momento de realizar el proceso correspondiente. Miren, he notado que algunos padres de familia solamente comentan que tienen el acuse o que no saben dónde encuentra lo que viene siendo el número de folio, porque con el número de folio obviamente tienen que ustedes darle seguimiento a lo que viene siendo el proceso de la solicitud, de cómo va el trámite con el estudiante, en qué punto está, porque de hecho esto lleva un proceso de tiempo. Cuando ustedes terminan, no luego luego les indican que ya van a ser beneficiarios. Deben tener en cuenta que el llenado de la cédula de solicitud de incorporación y la cédula única no significa o los asegura que les van a dar la beca. Todo depende del estudio socioeconómico. Por ello es que les piden que ustedes agreguen su ubicación, porque supongo que a la hora de que evalúan los de la coordinación, ellos en automático buscan su dirección por medio del GPS para verificar que lo que ustedes están diciendo es correcto. Entonces, ojo si ustedes llegan a estar echando mentiras en el registro, porque a la hora de que ellos ingresan al GPS, ustedes por ellos quedan todas las direcciones exactas en las que está la institución, en donde ustedes viven. Así que mucho ojo con eso, porque eso puede ser un factor por el cual igual no les vayan a dar la beca si ustedes llegan a echar mentiras. Así que los veo en el siguiente audio video.